Bueno, algúnón. Y lo primero, disculpas por… Voy a quitar esto, ¿no?, porque aquí estamos solas y a distancia. Podemos las dos quitarnos la mascarilla, Juli. Lo primero, disculparnos por la tardanza, que sabemos que los tiempos son importantes para todas y para todos. Así que, en primer lugar, queremos hacer una valoración sobre los presupuestos generales para 2022 que se han aprobado ayer en el Congreso con esos 188 votos. Nosotras y nosotros, como socialistas vascos en el Congreso y en el Senado, nos sentimos satisfechas y satisfechos, porque son los buenos presupuestos del país, porque encaran una recuperación económica, social y, sobre todo, justa, que es lo que necesitamos en este momento. Y yo sí que me gustaría remarcar la importancia de lo debatido y también de lo aprobado, de lo que supone aprobar presupuestos para cada ciudadana y para cada ciudadano en este Estado y también en el territorio de Euskadi. Porque es una época en la que hemos demostrado que la resiliencia es un valor y que los escenarios pueden ser aún a veces inciertos y los presupuestos generales de un Estado se convierten en ese ancla de cambios profundos en una sociedad como la española, que, como bien sabemos, ha sufrido lo indecible con esta maldita pandemia y que también ha aprendido que lo público es un valor seguro. Y los presupuestos, como decía, son una palanca de modernización de un país como España y que, además, hay que adaptarlo a este mundo post-COVID. Y suponen un crecimiento económico sólido, inteligente, equilibrado y también sostenible. Y deben reforzar las clases medias, sobre todo las empobrecidas, que son marcadas por un mercado de trabajo aún precario y que son uno de los eslabones más vulnerables. Porque con los dineros del Estado nos jugamos proteger colectivos vulnerables, corregir brechas sociales, invertir en sectores tradicionales y también en sectores emergentes. Y a veces esa hipérbole parlamentaria, ese ruido y esa crispación que vivimos tanto en el Congreso como en el Senado, pues no nos dejan ver lo que de verdad se juega en estos debates que hemos tenido a lo largo de estos días del debate presupuestario. Han sido, en el caso de la oposición, unos debates sin ninguna propuesta y solamente al insulto y a la crispación. Porque los presupuestos son el instrumento definitivo para articular un futuro esperanzador. Y quien no apuesta por estos presupuestos renuncia a ser alternativa en este país. Los presupuestos son para invertir en vivienda, en formación profesional, en empleo, en sanidad. Son para subir las pensiones. Son para fomentar las políticas de reindustrialización, de digitalización, de automatización. Son para cultura, son para cooperación al desarrollo, son para infraestructuras que nos permiten desarrollarnos con una movilidad mucho más sostenible de la que tenemos. Y son, también, como no, para reforzar la igualdad entre mujeres y hombres. Y sirven, además, para algo que en Euskadi nos interesa y nos preocupa, que es la justa vertebración territorial. Refuerzan ese modelo descentralizado a través de la cogobernanza, a través de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Se gestiona, como saben, parte de ese presupuesto, una gran parte de ese presupuesto que se ha debatido estos días. Y nos permite afrontar, el reto demográfico nos permite afrontar esa mal llamada España vaciada y, sobre todo, la cohesión territorial. En definitiva, nosotras creemos que todas las personas podemos vernos reflejadas en alguna parte de esos programas, secciones, de esas partidas presupuestarias, que todas las ciudadanas y ciudadanos españolas somos interpeladas en alguno de esos capítulos de los presupuestos de 2022. Porque se reflejan ahí los valores y los compromisos. Justicia social, defensa de los servicios públicos, calidad democrática y cohesión territorial. Y venimos de una crisis sin precedentes. Pero nuestro país, en estos momentos, tiene visos de solución. El PIB está creciendo, se está creando empleo, se aumenta la afiliación a la seguridad social, se está reduciendo el déficit y la deuda pública, aumenta la recaudación, que no los impuestos. Y estos presupuestos incorporan, además, los fondos europeos. Son unos presupuestos en definitiva que trastienden. Goberno socialistak adostatuka, suzenketa guztiak, akordios abalak dira, gaur, herri, honetan, gastu sociala eta inbertxoak obetzeko. Alderdi, socialistarik gabe, proiektu eta gastu social horiek es lirateke euskadira iritsiko. Y los presupuestos generales de 2022 van a llevar a Euskadi a una recuperación justa en los hogares más vulnerables, a los pensionistas, a los jóvenes, a las personas dependientes, a las mujeres, a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras. Son apuestas decididas, son apuestas dialogadas. Sin nosotras, sin nosotros, sin nuestros votos, sin el Partido Socialista y, por supuesto, sin el Partido Socialista de Euskadi, todos esos proyectos y todos esos gastos sociales no llegarían a Euskadi. Así que todas las enmiendas pactadas desde el Gobierno socialista son acuerdos a los que somos capaces de llegar para mejorar el gasto social y las inversiones en nuestro territorio. Y, concretamente, el gasto previsto en Euskadi es de más de 568 millones, una cifra que incluye, por una parte, la inversión real, 489,6 millones y transferencias de capital de 79,2. El reparto por territorios, 109,89 millones para Álava, 196,89 para Guipúzcoa y 182,79 a Vizcaya. Como les decía, presupuestos generales del Estado enfocados a una recuperación justa, que va a garantizar la mejora económica que llegue a todas las familias vascas, a todos los colectivos sociales, para que cuenten con más recursos y mejores servicios públicos. Suponen, en realidad, un impulso hacia un cambio estructural de una economía vasca más verde y más digital. Y vamos a canalizar, además, y a planificar de manera eficiente los más de 110 millones de euros que vienen del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España. Inversiones en el trazado de alta velocidad de más de 336 millones o planes de sostenibilidad y economía circular. Son algunas de las cuestiones que, como les decía, contemplan estos presupuestos generales del Estado. Pero hay otras inversiones igual de importantes o más importantes aún, que son inversión en las personas, en ese gasto social. Es el mayor gasto social de la historia para reforzar nuestro estado de bienestar. Y en Euskadi va a suponer revalorizar las pensiones de 530.000 pensionistas vascos y vascas. Va a beneficiar con becas alrededor de 2.000 estudiantes. Va a ayudar a la accesibilidad en viviendas. Más de 23.000 jóvenes vascos y vascas van a poder optar al bono de alquiler joven. 87.000 personas van a ser atendidas en Euskadi con más de 135 millones para la dependencia. Además, hay partidas para el ingreso mínimo vital, para el bono social térmico o para el impulso en la economía de los cuidados. En definitiva, inversión y gasto social. Porque en Euskadi estamos convencidos que, cuando en España gobierna el Partido Socialista, Euskadi avanza. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera senadora por álava, Julia Liberal, que les va a detallar de una manera mucho más territorializada algunas de las partidas de los presupuestos. Egunón, buenos días. Y pedirles disculpas, porque la que no encontraba aparcamiento era yo. Bueno, María ya ha detallado o ha hecho un avance de estos presupuestos, que son los más importantes en la historia de este país. Son unos presupuestos pensados en las personas y, sobre todo, pensados en el avance económico y social después de la gran pandemia que hemos sufrido. Bueno, luego detallaré las partidas correspondientes a cada territorio histórico y me voy a centrar, en un primer lugar, en aquellas que son más o menos comunes, para no tener que luego repetirme en algunas cosas. En lo que respecta a las inversiones, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana va a destinar 86,3 millones a Euskadi para la financiación de los billetes de ferrocarril de los servicios declarados como obligación de servicio público. No olvidemos que, actualmente, la Administración del Estado subvenciona en más del 87 % el precio del billete de estos servicios ferroviarios y llega a un 95 % la subvención en el caso de los de banda estrecha. En lo que respecta a las transferencias, destinarán a Euskadi 77,71 millones de euros por aplicación a la disposición adicional cuarta de la Ley 12-2002 y, además de disposiciones concordantes, lo que supone un incremento de 19,63 millones de euros con respecto a los presupuestos generales del Estado del 2021. Además, tendremos 132,5 millones de euros por la compensación financiera al País Vasco derivada del impuesto especial sobre las labores del tabaco, 21 millones para la jubilación anticipada de nuestra Policía Autónoma, 51 millones de pagos FEAGA. Los fondos FEAGA son los fondos europeos de garantía agraria. Además, 12,5 millones de pagos FEADER, que son los fondos de agrícola de desarrollo rural. Además, tendremos fondos FEDER y fondos FESE, que llegarán a 398 millones. Los fondos FEDER saben también que son los fondos europeos de desarrollo regional y los fondos sociales europeos, los FESE, son los fondos para invertir en las personas. Bueno, es un presupuesto para una recuperación justa, en la que, ya ha dicho María, ganan nuestros jóvenes. El Gobierno ha destinado 12.550 millones de euros para nuestros jóvenes, de los que, como ya ha dicho María, 2.000 estudiantes se beneficiarán de las becas que vienen destinadas al País Vasco. Y, además, tenemos una novedad. Habrá becas para los jueces, para fiscales, abogados del Estado o letrados de la Administración de Justicia. Se favorece el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, de lo que 90 millones corresponderán al País Vasco. Se incentiva la cultura, con esos bonos que ya hemos hablado, con una dotación de 210 millones, de las que se beneficiarán 3.100 jóvenes alaveses, 10.700 jóvenes vizcaínos y 7.300 jóvenes vizcaínos. Total, 3 millones y medio de euros. Además, destinarán 1,12 millones para la protección a la cinematografía, 900.000 para actividades de materia de teatro, música y danza, y 540.000 euros para museos y exposiciones. Destinarán, además, 7.600 millones de euros para la formación profesional, el refuerzo de la inserción y la estabilidad laboral. El INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, aumenta una dotación de un 16 %, que se destinará, sobre todo, a ampliar el número de mediadores juveniles que trabajen en el SEP, en los servicios públicos de empleo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional destinará, además, 125 millones de euros que irán destinados a las familias más necesitadas para la compra de libros o la creación de unidades de orientación y acompañamiento. Además, los niños y las niñas y también los adolescentes españoles entrarán en un proyecto de promoción de hábitos saludables y sostenibles, de consumo y, sobre todo, para la protección contra los trastornos relacionados con el juego, con una dotación de 10,7 millones de euros. Nuestros pensionistas. Nuestras pensiones contributivas aumentarán en un 3% y beneficiarán a 1.700 mayores en Álava, 6.400 mayores en Vizcaya y 4.100 mayores en Guipúzcoa. Además, habrá una revalorización de los 9,6 millones de pensionistas contributivos que tenemos en el Estado, que se verán beneficiados con la subida del IPC, tal y como habíamos ya pactado. En Álava se beneficiarán 75.000 pensionistas, en Vizcaya lo harán 279.000 y en Guipúzcoa 177.000. Además, hablaremos de las personas afectadas por el amianto, que hemos guardado o destinado una partida de 25 millones de euros. Ya me gustaría recalcar y resaltar el trabajo que desde el Parlamento Vasco se ha hecho. Nuestra compañera Gloria Sánchez, tanto en Euskadi como en Madrid, ha trabajado concienciudamente para que esto fuera así, y aquí está esta partida que afecta de manera considerable a muchas personas en Euskadi. Además, subimos la retribución de los empleados públicos en un 2 % y afectará a 25.000 empleados, en Álava 58.000 en Vizcaya y 35.900 en Guipúzcoa. Estamos hablando de la mayor oferta de empleo de la historia. Hemos subido un 73 % la oferta de empleo con respecto al mandato de Mariano Rajoy. En 2021 se aprobaron 30.445 nuevas plazas, pero es que, además, estamos incrementando la tasa general de reposición, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo. Subimos, además, del 100 % al 110, y en los sectores prioritarios se subirá del 110 al 120. Vamos a hablar también de nuestras pymes, de nuestros autónomos y nuestras empresas. Cuarenta mil millones destinados a inversiones. Casi nueve de cada diez euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destina a inversiones. Del programa KIT Digital, que es uno de los programas más importantes que hemos presentado a la Unión Europea, dotado con 4.656 millones de euros y que estará destinado a pequeñas empresas y autónomos, ahora ya se va a abrir la primera partida, que irá destinada a empresas entre diez y cincuenta trabajadores, la comunidad autónoma vasca recibirá sesenta y ocho millones de euros. Además, el Gobierno pretende abrir y poner en marcha la Oficina Nacional de Emprendimiento, para que sea mucho más fácil generar actividad económica o actividad profesional, y de esta manera destinaremos los 850.000 euros. Además, tenemos una dotación para comercio, turismo y pymes, que aumenta hasta 2.932 millones de euros, de los cuales 29,5 vendrán a Euskadi y se destinarán a impulsar la economía circular y la eficiencia energética en el turismo. Más de 1.500 millones en programas de subvenciones empresas a pymes se destinarán a nivel nacional para impulsar la transformación digital y poner en marcha servicios de asesoramiento y formación. Y se destinarán 11.300 millones de euros para potenciar las políticas de la industria. Tenemos una gran apuesta por la ciencia y la innovación. Es una apuesta sin precedentes en este país, es una gran apuesta por I más D más I y digitalización, con una partida récord de 13 millones de euros. 2.850 millones de euros serán para fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. 200 millones se destinarán para el programa Invierte. Además, en 2022 se destinarán a Euskadi 6,2 millones dentro de los planes complementarios de I más D más I. Y, dentro del marco de estos dineros, se destinarán a la Universidad del País Vasco 5,2 millones de euros para la recualificación. Son unos presupuestos en los que ganamos todos. Como ya ha dicho María, contemplan el mayor gasto social de la historia, que blinda nuestro estado de bienestar, con un importe que alcanza los 248.391 millones de euros, si se suman los fondos europeos. Habrá más recursos para sanidad, más recursos para educación y más recursos para la dependencia. La atención a nuestros mayores y a nuestros dependientes aumenta, aumenta con un presupuesto que crece un 23,3 y que se destinará a Euskadi para beneficiar a 13.200 alaveses, 45.900 vizcaínos y 28.800 guipuzcoanos. En lo que respecta a sanidad, se reforzará con 6.606 millones de euros para fortalecer y reforzar el Sistema Nacional de Salud. Esto supone una subida del 20,3 con respecto al 2021. De los beneficiarios, llegará a 334.000 alaveses, 1.559.400 vizcaínos y 727.000 guipuzcoanos. También se apuesta firmemente en el Estado por una dotación para la salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, destinando 44 millones de euros. También se incluirán transferencias a la comunidad vasca, de tal manera que se destinarán 30 millones al Plan de la Salud Mental y al COVID-19, así como fondos destinados al marjo estratégico de la atención primaria, que tanto han trabajado en esta época de pandemia, con un medio humo.